¿Qué es la disfunción eréctil? La disfunción eréctil es la incapacidad para conseguir y mantener una erección suficiente para mantener una relación sexual satisfactoria. Y es importante entender que podemos tener algún episodio de disfunción eréctil, pero eso no significa que tengamos una enfermedad. Es necesario tener un problema de erección que dura como mínimo 6 meses para considerar que un hombre tiene un problema de erección. El tratamiento de los problemas de erección es eficaz y es seguro. La mejor manera de hacerlo es asociando cuatro estrategias y tratando de adaptarlas a cada paciente y a cada pareja. En primer lugar, tenemos la modificación de los factores de riesgo. Es decir, si un hombre tiene un problema de erección por tabaquismo, por obesidad, etc., lo razonable, el primer paso, tiene que ser tratar de que abandone el tabaco, enseñarle a comer saludablemente, hacer ejercicio físico, etc. En segundo lugar, tendríamos los fármacos que mejoran el aporte de sangre al pene. Son los famosos individuos de fosfodiesterasa 5, sildenafil, bardenafil, tadalafil y abanafil. En tercer lugar, tendríamos los fármacos que se administran en el pene de manera local cuando fracasan los tratamientos via oral. Y finalmente, si no funciona ninguna otra estrategia, tenemos el tratamiento quirúrgico, el implante de una prótesis de pene. La disfunción eréctil afecta a uno de cada cinco hombres y aumenta con la edad. En hombres a partir de los 50 años, uno de cada dos hombres tiene problemas de erección. Por lo tanto, es un problema muy, muy, muy frecuente. Básicamente, hay cinco causas que producen disfunción eréctil. La primera son las causas psicológicas, que afectan sobre todo a hombres más jóvenes. Y a medida que envejecemos, son las causas cardiovasculares, las enfermedades neurológicas, la disminución de testosterona y el uso de algunos fármacos, como los fármacos antihipertensivos, los psicofármacos o los fármacos para tratar los problemas de próstata. La salud sexual forma parte de la salud. Eso está garantizado, ese hecho está garantizado por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es muy importante que cuando una persona, cuando un hombre, en este caso, tiene un problema en la esfera sexual, es importante que acuda a su médico. Por ahí podemos ayudarle. Por ahí podemos mejorar su calidad de vida sexual. Pero también para prevenir. Porque sabemos que los problemas de erección están muy relacionados con el hecho de tener problemas cardíacos en el futuro. Por lo tanto, un hombre que tiene un problema de erección hoy, tiene más riesgo de tener un infarto mañana. Por lo tanto, es muy importante que acuda al médico para que podamos estudiarle, para que podamos diagnosticar a tiempo esas enfermedades que están produciendo tanto el problema de erección y que producirán en el futuro un problema de cardiopatía.